Hola que tal mi gente bella, nos fuimos con Pedro Capo con la canción La Fiesta Recuerden por favor regalarme un like, suscríbanse y tendré que hacer bastante pausa por motivos de copyright Vamos allá señores Bálvaro, qué duro señores, escucha esto Para mí Pedro Capo es un guerrero de la música Es un brother que uno lo ve ahora con un nombre ya bien conocido Pero ese tipo ha batallado muchísimo para poder llegar a ser súper conocido en la música señores, de verdad que sí Qué bonito En vivo, en vivo, en vivo Esto no es con ningún efecto señores, el brother canta bien en vivo Y a mis amigos que no, 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 que lloren, compren vino, no traigan flores Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta, Dios Yo me merezco la fiesta Qué edad tendrá Pedro Capo señores, yo creo que ya está en 40 y pico creo Y se ve muy bien, saben, para mí se ve joven Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien Cumplí con mi destino, fui lo que soñé No me despido mis amigos, yo vuelvo otra vez Qué buena letra, me encanta señores Y le voy a ser honesto, es primera vez que estoy escuchando esta canción Y suena súper buena, súper bonita Un palo señores Oye, porque la gente buena no se entierra, se siembra Nuestro contrato es un contrato de renta Yo no me duermo solo Así reposan los ojos y el alma despierta Es duro, hay que destacar algo y es la banda de este brother Le está sonando espectacular, maravillosa Suena, pero aquí en los auriculares que yo tengo puesto Señores, suena cada cosita de la banda, pero bien chulo Qué buena canción señores Déjenme ahí en los comentarios, los fanáticos fiel ¿Dónde es esta presentación? Esto me parece, no sé, Miami, Puerto Rico Déjenmelo ahí en los comentarios Qué lindo, la corista está haciéndole una segunda voz súper hermosa Lo que está minado, a mí no me han contado Yo me merezco la fiesta Y a mis amigos que no, no me lloren No compren vino, no traigan, no traigan flores Si me voy a morir solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta Bravo, cóntrale, qué buena canción señores Bien señores Muchas gracias Señores, de verdad, qué hermosa canción Qué buena canción Una canción que escuchándola por primera vez Es como que si ya la habías escuchado Pero muy dura la canción señores De verdad que mi respeto para este artista Pedro Capo Un gran cantautor señores Recuerden no se vayan del video sin dejar su like Suscríbanse y pídanme ahí abajo Otra reacción que ustedes deseen Y con gusto la traemos al canal Yatuchave Un gran cantautor señores